Y mantener todas esas reuniones ha sido el vicepresidente de Vox, Víctor González Coelho de Portugal. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, qué alegría hablar contigo. Igualmente te digo, amigo, cuéntanos qué situación has encontrado en Venezuela. Pues mira, yo he llegado esta mañana de Venezuela y lo que me he encontrado, y que era previa, me habían invitado en sumarme a la comitiva que salía desde Caracas a Cucutá, que eran 14 horas en autobús, y cosa que rechazaba amablemente. Pero lo que me he encontrado era una situación de esperanza, de muchísima esperanza por parte de los distintos dirigentes de la oposición, con los cuales me he podido reunir, y de Juan Guaidó, con una gran esperanza y de expectativa de qué es lo que iba a ocurrir. Hay que decir que ya sabemos lo que ha ocurrido. El ejército de Maduro, el ejército de este tirano, ha abierto fuego contra la población civil. Además, en la comunidad de una comunidad indígena, una de las bajas que sabéis es una señora que se dedicaba a vender empanadas, lo único que han hecho es ponerse delante de unos vehículos militares que querían parar la entrada de ayuda humanitaria, porque te puedes imaginar que la gente tiene hambre, la gente quiere tener azúcar, quiere tener leche, y cubrir sus necesidades más básicas y elementales. Y entre eso se ha abierto fuego, y por lo que me estaban comentando, lo que pasa es que las comunicaciones eran muy malas, pues ha habido, por lo dicen, más de 20 bajas, o sea, más de 20 heridos, parece ser que una docena en un estado bastante grave, y de momento dos fallecidos. Efectivamente, las noticias que tenemos, de momento son dos muertos, 12 heridos graves, y seguramente más personas afectadas, como bien explicas, cuando después de que Brasil se haya sumado, tanto a Estados Unidos como a Colombia, en este proceso de ayuda humanitaria, tratando de ofrecer su frontera como paso para la entrada de esa ayuda, una serie de grupos indígenas trataban de garantizar que se mantuviera esa frontera abierta, y el ejército de Nicolás Maduro ha abierto directamente fuego contra ellos. Sí, no podemos, la verdad es que es tristísimo, yo lo siento por esa señora, que ha apellido Rodríguez, para ensalzar una vez más las relaciones de hermandad que tenemos con Hispana América, bueno, pues ha fallecido. Esto es tristísimo porque yo creo que la transición pacífica, que era ese momento de salud de esperanza que se esperaba en Venezuela, con esta actuación creo que la única manera de acabar con este tirano, y quiero recordar los millones de personas que han emprendido un éxodo, abandonando sus tierras y sus casas, de un país rico, con un sector primario agrícola, que más quisiéramos tener nosotros esos pastos, que tiene oro, diamantes, las mayores reservas de crudo del mundo, y donde la gente literalmente se muere de hambre. Y eso es donde nos llevan los regímenes socialistas y comunistas absolutistas, y tenemos que aprender, todos los españoles, a hacer una reflexión de aquellos que aquí enarbolaban la bandera del gran Chávez, diciendo que era un ejemplo de revolución, para que no se puedan arrepentir estas historias, es increíble que en un país tan rico como ese la gente se muera de hambre. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy marca un fin de una transición pacífica, y muy probablemente haya que utilizar el bisturí para cortar y arrancar el cáncer, y ese bisturí se llama intervención militar. Bueno, ¿hablabas de los que aquí en España hablaban bien del chavismo? Sabemos perfectamente quiénes son, los líderes de Podemos. Efectivamente, pero es que eso lo veo, yo me acuerdo cuando estuve en Moscú, en San Petersburgo, y pude viajar por Rusia, y me decían los comunistas, y aquí ya no quedan comunistas, que vengan a ver en las casas en las que vivíamos, como en San Petersburgo, en algunas casas de estas que eran antiguas casas señoreales, de la época de los zares, vivían varias familias, y había una nevera, la familia de la habitación, o de las dos habitaciones, tenía la primera bandeja de la nevera, luego la segunda, luego la tercera, dice, esto es lo que nos dio el comunismo, pobreza y hambruna, y falta de libertad, porque no eran capaces de moverse de una ciudad y de otra sin permisos especiales. Venezuela es un estadio narcótico, María Corina, presidenta del Partido Político 20 Venezuela, me explicaba cómo en la frontera oeste estaba absolutamente controlada por los narcotraficantes, con ayuda de las cúpulas militares de Maduro, cómo la frontera este, que es esta la que estamos viendo de Brasil, que es donde están las minas de oro, diamantes, pues están controladas en parte por otras mafias y por generales, y cómo se han llegado a pegar tiros por disfrutarse las minas, y cómo los únicos barcos que abandonan Venezuela ahora mismo, o llevan drogas, o llevan petróleo, productos refinados, para vender en el mercado de contrabando. Ese es el estado de Venezuela, un estado mafioso, donde se han hecho, y aquí en España hemos tenido ejemplos de chicos de treinta y tantos años que han hecho fortunas de más de mil millones de dólares, y me leí una lista bastante larga de señores y señores que han hecho en menos de ocho o nueve años una fortuna superior a los millones de dólares, abusando de un pueblo y de la corrupción de un país. Y bueno, yo creo que el mundo no puede ver un éxodo como el que está viendo Venezuela, y que tiene que intervenir. Sí, Víctor, justamente... Y una intervención de maldad como esta es una intervención, eso que yo creo que debe ocurrir en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Te estamos viendo, Víctor, fotografiado con María Corina Machado, los líderes opositores con los que has tenido ocasión de entrevistarte, ¿qué esperanzas te muestran acerca de un feliz desenlace de esta situación en Venezuela? Pues ellos estaban esperanzados en que esta fecha, hoy, que el concierto y el mañana, que era el inicio de la gran entrega desde Cucutá, fuera el principio del fin de una transición pacífica. Todos estaban muy expectativos, a la expectativa de que, por favor, esto no ocurriera. O sea, disparar contra los civiles indígenas, que la población indígena en esa parte, pues algunos de ellos, bueno, pues se puede imaginar la pobreza y el nivel de necesidad que tienen estas personas, pues es que marca un antes y después, ¿no? Yo creo que nadie creía, sí, que hubiese tiradas de pedradas, que me consta que ha habido varios convoys de los que estaban llegando, no convoys, sino de Caracas, que iban hacia la frontera para ayudar en el reparto de la ayuda humanitaria. Sí, retenciones, pues partieron la mitad de la ciudad para que no se pudiese mover de un lado a otro, bueno, y posibilitar que esa distribución se hiciera, pero no abriendo fuego contra la población civil, que lo que tienen son palos y bastones. O sea, es terrible, Javier. Yo creo que volvemos a etapas de la historia que creíamos superadas, que hemos visto recientemente en Nicaragua otra vez y que ahora lo hemos visto de una manera mucho más salvaje en Venezuela. También hay que recordar que yo creo que el liderazgo de Maduro dentro, vamos a decir, del chavismo está en cuestiono. Ahí hay un personaje, yo le llamo el príncipe del mal, que es Diosdado y que es un hombre yo creo que bastante radical en sus planteamientos y en sus declaraciones. Y bueno, la situación es la que es, ¿verdad? Es trágica y lo que hay que hacer es condenarla y pedir una intervención rápida para que realmente haya paz, esperanza, libertad y prosperidad en el pueblo de Venezuela. Sí, hay voces que están pidiendo una intervención militar ante las que las otras personas suelen decir que si eso produciría un baño de sangre. Pero claro, después del tiroteo del que hemos tenido noticia hace un rato, hay gente que piensa ya que, bueno, ¿qué más importa ya que algunas personas mueran a tiros si están muriendo por cientos de miles en hospitales o en las colas de los supermercados? Bueno, siento, pero eso es lo que es por escasez de medicamentos y de alimentos. Pero es que asesinados en Venezuela el año pasado me parece que fueron 26.000 y pico personas, 800 algo si recuerdo mal. Es decir, en los tres últimos años han muerto más personas en Venezuela que en Irak. El país que ha salido de la guerra, que todavía tiene algunos conatos de violencia, pero en el año 2016, 2017, 2018 moría más gente en Venezuela asesinada que en Irak, que estaba en pleno conflicto bélico contra otros agentes del mal como era en el Estado Islámico. Eso invita a la reflexión de la inseguridad, de la falta de libertad y por lo tanto, si no hay nada de eso, cómo va a haber prosperidad. Víctor, enhorabuena por ese viaje a Venezuela. Gracias por traernos noticias desde ahí y por trasladarles esa esperanza y todo el apoyo del pueblo español. Víctor González Cuello de Portugal, vicepresidente de Vox, muchas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. A ti, Javier, siempre es un placer. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, preocupantes noticias.